Para venir a vernos al circuito, este año, si vais a hacerlo en coche, hay grandes cambios para hacerlo todo mucho más fácil. Habrán dos zonas de aparcamiento alternativas, la ruta B desde el polígono La Reba en Riva Roja y la ruta C desde el polígono Castilla en Cheste. Desde estos dos parkings alternativos saldrán autobuses cada 10 minutos que gratuitamente os llevarán al circuito por una vía exclusiva. No os durmáis, el circuit se va a llenar.